El Girón del Humor subió en el rating, pero aún no le puede ganar al reventonazo de la chola ni tampoco a JB en ATV. Este sábado 22 de abril se dio el segundo programa del proyecto de Latina Televisión llamado El Girón del Humor, que tiene como fin convertirse en el preferido de los televidentes. Una vez más, estos tres programas se enfrentaron para ver quién se queda con el reinado de los sábados en la noche y que nuevamente tuvo el mismo resultado que el día del estreno del Girón del Humor. Pues el sábado 15 de abril se dio este primer enfrentamiento que tuvo como ganador al reventonazo de la chola, ya que Ernesto Pimentel y compañía hicieron 9.2, JB en ATV hizo 6.7 y el estreno del Girón del Humor hizo 5.7. Y este sábado 22 de abril el podio se volvió a repetir, pues el reventonazo de la chola hizo 8.7, JB en ATV hizo 7.7 y el Girón del Humor nuevamente se quedó con el tercer lugar, obteniendo 6.2 en el rating. Y sí, como verán, la corona de los sábados en la noche aún la sigue teniendo el reventonazo de la chola, seguido por Jorge Benavides y su elenco y tercer lugar teniendo al Girón del Humor. Tal parece que el nuevo proyecto de Latina Televisión aún no termina de convencer a los televidentes, pues la chola Chabuca y Jorge Benavides aún siguen siendo los programas de comedia más vistos por los peruanos. Pero acá como siempre lo más importante es qué es lo que opinas tú, cuál de estos tres proyectos es tu preferido, el reventonazo de la chola, JB en ATV o el Girón del Humor. Por supuesto, déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ninguna noticia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.